Claramente que este individuo, Evo Morales, lo único que está buscando es que siga el conflicto, cuando todo el país quiere que se solucionen, se pacifiquen las cosas, y este individuo lo único que hace es generar controversia para tratar de estar en palestra, porque ya es prácticamente un cadáver político. Nos tiene sin cuidado lo que él piense, lo que nos interesa es que los parlamentarios, dependientes de la fuerza que sean, apuesten y se jueguen todo por Bolivia, no por decisiones partidarias y menos aún personales. Tiene que ser la decisión por Bolivia, porque si todos pensamos en Bolivia, creo que esto va a avanzar y la solución va a ser lo antes posible. En caso de tener una acuesta positiva, ¿cuándo se podría levantar el paro entonces, presidente, por favor? Bueno, el tratamiento de hoy es en diputados, y de ahí tendrá que pasar a senadores, y tendrá otro tratamiento. Esperemos que sea lo antes posible. Siempre pongo de ejemplo lo que ocurrió el año pasado con la ley 386, en dos días y medio prácticamente desde que se convocó, hasta que se realizó y se promulgó y se subió a la gaceta, fueron dos días. Entonces, esperemos que hoy, si todos apostamos y pensamos en el país, no tendría que hacer la diferencia. Entonces, por eso digo, independiente de las bancadas, que sean independientes del partido, hoy estamos jugando el futuro de Bolivia, de los ciudadanos bolivianos independientes de donde vivamos. Entonces, tenemos que pensar todos en que las cosas tienen que resolverse hoy y mañana máximo entre senadores y diputados para que se promulgue lo antes posible. ¿Cuál es la evaluación del Comité 586, el disparo indefinido, y el presidente, cuál es el mensaje hacia las personas que están en la funda? ¿Cuál es la situación con la que hace el ámbito? Bueno, definitivamente felicitar, agradecer al pueblo cruceño, sin duda alguna, el espíritu guerrero que se tiene, es un espíritu indomable donde lo único que buscamos es tener un fin, conseguir el beneficio de todos los bolivianos, deponiendo cosas particulares, y vemos que la gente, si ya está 31 días en las calles y con el único fin de que se obtenga de una vez por todas las leyes, es que la gente está luchando, sabe que es un sacrificio lo que están haciendo, pero el beneficio lo viviremos muy pronto. Así que solo queda agradecerle que todo salga como esperamos los bolivianos en el país para que podamos avanzar y ya volvamos a nuestra rutina diaria. Vicepresidente, estamos en vivo para Bolivisión, son 31 días ya que llevamos de paro. ¿Qué le podemos decir a la gente que todavía está firme en las calles? Acabo de decirlo, felicitar, agradecer el esfuerzo, el sacrificio que están haciendo, muy pronto Dios mediante y con...